¡Suscríbete al canal! 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 Ahí voy a tratar de atenderlo lo más pronto posible. Yo sé que a veces no veo el chat en vivo cuando estamos transmitiendo, pero Juan Cristian lo ve. Entonces manden cosas. Y pues nada, vamos a estar al pendiente. Comuníquense con este programa vía Twitter en elgástrico, arroba elgástrico y como en este momento estamos transmitiendo vía facebook.com diagonalgástrico. ¡Suscríbete al canal! 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 que sea el hijo de Robert, pues le han de haber visto algo, así como parece que el morro puede llenar sin problemas el puesto de Fieldy en esta gira. Sí, o sea, es una locura, la neta. O sea, pensando así como, ¿a qué edad empezó a tocar ese morro, no? O sea, así de súper mamón, digo, no tengo idea, ¿no? Pero imagino, sí, a los ocho años ya sabía tocar perfectamente las canciones de Metallica. Seguramente a los cinco ya tocaba, güey. Esa cosa, o sea, no sé, está muy cabrón, güey. Y también digo que está de huevos eso, la neta. La neta es que está chingón. A ver cómo sale, van a salir un chingo de fan-made videos que seguramente nos dirán un poco de cómo se oye el güey en vivo, ¿no? ¿Cuál es su gear? No va a faltar la publicación de, no, si usa un coco, este, Marshall, con un amplificador, con un, este, un cabinet de, no sé, preamplo, o sea, ¿cómo se llama esta pinche marca? Se me fue, güey. ¿De cuál es? De, de, cabinets estándar, de bajo. Eh, hard key? No, no, no. No, la, la que, la que todo mundo usa, güey. Según yo son los hard key, amigo, pero igual estoy muy equivocado. No, los hard key ya ni los hacen, güey. ¿Cómo no? Son los smarvo. ¿Qué? Esos. Smarvo compró hard key. Ah, fíjate, pues, mi ignorancia, amigo, lo siento. Pero yo sé que el, yo sé, yo sé que los smarvos más, más chingones serán los hard key. Hasta ahí. No, hay, pero bueno. Debajo que es como el, como el Marshall para, en vivo, ¿ah? Muchos guitarristas, hay uno, preamp, no, preamp es un preamp, justo. Ok. No sé, güey. No nos metamos en temas así. El chiste es que el morro, el Ty, Ty Trujillo. Está ahí. Representando al. Va a andar en toda Sudamérica dándole. Por lo menos que estoy seguro que Colombia, Chile, no estoy seguro si viene a México, no quiero cagarla. Pero, qué locura, ¿no? No, yo tampoco estoy seguro, pero la noticia es que el morro pues desplazó a quien te guste, ¿no? Sí. Porque si ya los desplazó, ¿por qué no creo que haya habido una competencia de haber sido como de? No, pues seguro fue así como de, pues, güey, a quien conocemos, pues, este morro, güey. ¿Qué pedo, Robert? No hay pedo que vaya a tu hijo a vernos drogando. O más loco, o seguramente así como, oye, Robert, este, señor Robert, ¿no quisiera usted tocar con nosotros? Y el vato dijo, no, la neta, pues, no puedo por compromisos con Metallica, pero, ¿cómo es si, si mi chavito, si mi chavito se repa? Aparte, en todos los documentales y entrevistas se ve que Robert es como a toda más y de. Sí, es súper tranqui, güey, exacto, bien alivianado. Su morro igual se ve que es bien alivianado, pinche matota, larga hasta la cintura, güey, o sea, está cabrón. Con su jefe así, pues, seguramente está chingón. Y además también no hay mucha miedo con Korn, porque ya todos son cristianos, güey, entonces, vale madre, güey, no creo que pase nada malo, güey. No, y aunque pasara, o sea, o sea, no va a pasar nada, pero está divertido, está chingón, güey, neta, neta, los morros rifan y rifan un chingo, güey. La neta es que sí. Buena onda para Tai Trujillo, para Robert, que es su papá, y para los de Cole, que seguramente les va a salir chido, va a ser muy cagado y va a sacar, pues, de entrada, mucha curiosidad en publicaciones que no suelen cubrir sus eventos, y pues, con publicaciones de morros, con publicaciones musicales, todo. Y no sé, te perdí un poco, Rodrigo. ¿Me perdiste? No te escucho, amigo. No sé si tú me escuchas a mí. Yo sí. Ah, ya te escucho. Ya te escuché. Ya, sí te escuché. Ya, otra vez te escucho. Ah, bueno. Decía que seguramente va a atraer a publicaciones que no suelen cubrir eventos de Korn, y publicaciones que son también más dedicadas a niños, especialidades musicales, cosas así. Entonces, va a tener ganancia para, pues, para todo. Hasta para el papá. Está bien. Sí, sí, sí. Y, pues, digo, interesante, igual supongo para los fans de Sudamérica, a ver qué dicen, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, que los fans de Sudamérica son bien entregados. O sea, tan solo acaba de pasar un concierto de los Strokes, creo que fue Lola Palusa, en Argentina. Y, tal cual, estos güeyes dijeron que ha sido el mejor concierto que han dado en su vida. Tuvieron 12 encores, porque el pinche público argentino no los dejaba ir, güey. Wow. Entonces, hubieron, había dos videos de los Strokes tocando dos canciones más, Reptilia y You Only Live Once, como encores, así de, ay, nos vemos, adiós, Argentina, gracias. No, no mames. Regresaron una vez, güey. Ay, nos vemos, adiós. Pues, los hicieron regresar otra vez y los Strokes así de, no mames, esto es una locura, güey. Está súper chingón. Eso está chido. Está de guavos, güey. No dudo que les vaya bien a los Korn. Sí, seguro. Para la gente de nuestra generación, nacidos en los ochentas, pues, les tocó crecer con esos güeyes. Sí. Ponle que el, el, el no metal no sea el, el género. No, definitivamente ya no lo es, pero, pero, pero sí va a haber un buen de gente. Tocó crecer. No, y que igual Sudamérica es un fenómeno bien raro, ¿no? O sea, de repente ves los festivales que arman y se traen así bandas de antaño y llenan y la gente les encanta y aplica y platicas de repente igual con gente del sur y te dicen así, no, o sea, son súper fans esas bandas todavía, ¿no? Es así como, igual y porque nosotros estamos en un mercado mucho más pegado al americano, pues, consumimos demasiado, ¿no? Y, y ya es como que vas, vas aprendiendo a dejar ir las cosas. Bueno, en Sudamérica no sé, o sea, igual estoy diciendo una mamada seguramente, como siempre, pero está, está, está curioso, ¿no? Está interesante. También lo que pasa es que somos bien pinche clavados, güey, entonces sí estamos en búsqueda de cosas diferentes cada semana, al menos, güey. Sí, pues aquí se lo pruebo. Hay mucha banda que, pues no, que la neta trae el, el Californication, trae el, el Ball de Van Halen, Sí, güey. De keys de éxitos en su iPod, ¿no? En su teléfono y, y pues les gusta y está chingón. Está chingón. Pero por eso nos encargamos nosotros de traerles nuevas propuestas. Ahí estuvo Tai Trujillo, vámonos ya, olvidémonos de eso. ¿Sabes qué? ¿Qué me gustó y salió hoy? ¿Qué cosa? Hay muchas cosas, pero, pues digo, es un mame muy, muy famoso y que se hace viral de volada. El nuevo trailer de Thor Ragnarok. Oye, güey, no he tenido el valor de verlo, solo sé que, se supone que se pelean Thor y, y este Hulk, ¿no? Por eso es que es ese super mame. Es, es, es el mame de eso, Kate Blanchett, que, pues, una diosa, güey, es la mala, digamos. Ah, sí. Ah, entonces ahí está Loki también, que también es el guapo de muchas chavas, este Donkey. Sí, sí, sí. Sí. Eh, y, pues, esta, esta pelea justo de Hulk contra Thor, Thor sin su martillo porque se lo rompe Kate Blanchett. ¿Qué? Sí, veamos mucho. No, pues ahora entiendo, ahora entiendo por qué fue todo, todo un tema, güey. Déjame ponerlo por ahí, este, bajito, como lo solemos poner aquí para que nadie nos tumbe. Claro. Ahí lo vamos a ver. No, hombre. No, pues, ¿cómo no va a querer la gente ver eso, güey? El martillo de Thor roto y Hulk dando en su madre a Thor, güey. De hecho, se estás monitoreando por ahí a Thor con cabello corto, se lo cortan. Híjole. Ahí sale la guapísima, mira nomás, ahí está la escena justo del martillo. Algo pasó, ahí está. Ahí se la ves. Pues en un ratito, pero sí, seguro. Ahí está, ahí está, ya, ya, ya. Tío Thor se va, ¿no? Madre. Entonces, viene Thor Ragnarok, que a mí, personalmente, como seguidor de los cómics, pues me gusta. Me gusta. No sé si estén mezclando un poco lo de Planet Hulk con Thor Ragnarok en cuanto a cómics, ¿no? Porque, según yo, cuando se va y pelea Hulk es en una saga totalmente distinta dentro de los cómics. Pero vamos, es una adaptación. Y pensando que es una adaptación a live action, pues, se puede romper quizá un poco ese timeline. ¿Te gustan las películas de superhéroes de Marvel en particular? Me cuestan un poquito de trabajo. Casi todas las he visto, ya sea en el cine o en un camión, güey. Pero sí me ha tocado verlas. Las de Thor en particular no me gustan mucho, güey. Debo confesarlo. Pero viendo cómo está esta, probablemente sí la voy a ver en el cine. La neta. Yo la voy a ver en el cine, seguramente. Y, pues, no sé. De entrada, bueno, la gente que no le gustan los cómics, pues, se va a dar un buen festín de... Es X, ¿no? O sea, ya... Ahorita creo que ya ni siquiera se discute si les gustan o no les gustan los cómics. Más bien es como, pues, ya... Ya vamos, ¿qué te gusta? Unos cinco años teniendo este tipo de películas como nuestros blockbusters. Nuestras películas de verano. Entonces ya realmente creo que eso de el tema de si te gustan o no te gustan los cómics, bla, bla, ya está muy, muy, muy... Muy atrás, güey. ¿Quién sabe? ¿Sabes que para mí que sí me gustan los cómics sí es un tema? Sí es un tema. Aunque yo entiendo perfectamente que... Es que no eres el grueso de la población que ve... Claro. O sea... Que la va a ver porque, pues, a lo mejor le late el muñequito, ¿no? Que se acuerda de ciertas... Que no leyó los cómics, no sabe las sagas. Ah, exacto. Que no las tienes que saber. Y aparte, el universo de Marvel Cine, sí, se basa en algo de los cómics, pero al final, pues, es una línea de tiempo que trata o que ha sido distinta en muchas cosas. Y para... Muestro en botón las chingaderas de X-Men sin contar Logan, ¿no? Todas las pinche X-Men que han hecho mierda, güey. Fox y... Oye, ¿ya viste Logan o todavía no? No, todavía no. Todavía no la he visto. O sea, no sé si sigue todavía Capelera, pero vela, vela. No, creo que ya no. Pero, bueno, siempre existirá alguna alternativa. Claro. Por ahí. Bueno, eso en cuanto a Thor, pero otro... Digo, este... No tiene mucho que ver porque tocaríamos otro tema, pero otra adaptación esta vez de anime japonés, otra cosa, a live action gringo completamente, Ghost in the Shell, que te aventaste. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves? Digo, o sea, pues es un remake, ¿no? O sea, ya de ahí empieza, pues... O sea, no lo puedes ver como... No hay una manera de comparar la película original. ¿Te aventaste el anime? El anime, por supuesto. Entonces, o sea, por esa razón fue que quise ver la película de Ghost in the Shell, sino la verdad es que no... Ni de chiste hubiera querido ver otra película Scarlett Johansson haciéndola de... O sea, acá como en esta onda sci-fi, porque igual es como... Pudo ser Lucy, ¿no? No sé, este... Es que... Híjole. No sé, güey. No. Es que más bien, creo que... O sea, creo que es en cuanto a... En cuanto... O sea, si pongo frente a frente las películas, las secuencias son idénticas o muy similares. No en toda la película, pero sí en buena parte. Pero el manejo de la historia es donde cambia todo. Este... El anime es súper filosófico, güey. O sea, es súper clavado así de... No sé, si alguien ubica a Ghost in the Shell o no lo ubica, se trata de... De una onda medio cyberpunk. O más bien una onda cyberpunk. Onda... Este... Exacto. Onda... Este... Blade Runner. Como en este trip de... Exacto. Exacto. Ya estamos como mezclados. Nosotros como humanos nos estamos haciendo muchas mejoras y nos estamos haciendo... Y viene esta pregunta filosófica de hasta dónde eres un ser humano y hasta dónde eres una máquina, ¿no? De tantas mejoras que te puedes ir haciendo en tu cuerpo. Aquí, pues, el personaje principal es una chica que lo único que tiene de humano es su cerebro, ¿no? Por eso se llama Ghost in the Shell. O sea, un fantasma atrapado dentro de una... En un cascarón. Exacto. Este... Pues toda esa parte filosófica en esta película evidentemente pues no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque quieres que sea un blockbuster, ¿no? Entonces que vas a tener muchos balazos, mucha acción, este... Buenas one-liners, la verdad. Este... Pero pues, o sea, simplemente es una película hecha para hacer dinero, no para ponerte a pensar, digamos, ¿no? Está bien hecha. Los efectos evidentemente tienen que estar poca madre. Solo hay una secuencia medio chafona casi al final. Pero en general está bastante entretenida la película. Scarlett Johansson, la verdad es que como heroína me parece que sí lo hace muy bien. O sea, hay gente que no le va a... O sea, hay gente que no le va a gustar. Es obvio. Pero a mí me parece que sí lo hace esa chica bastante, bastante bien. Y pues no sé, o sea, efectos muy buenos. La historia, pues sí está diferente porque igual ya igual súper clavado pues si habláramos de Cyberpunk pues estamos metidos en esta onda estas preguntas, estos cuestionamientos complejos, ¿no? Y aquí en la película pues toda la gente acepta... Está descarriñada, ¿no? O sea, acepta perfectamente el hecho de que pueden hacerse mejoras en su cuerpo, ¿no? Básicamente es eso. Hay una película con Bruce Willis si no mal recuerdo donde es un policía y ellos básicamente se meten a una cámara donde por vía remota controlan otros cuerpos que son completamente máquinas y son súper fuertes y pueden brincar y todo eso. No recuerdo el nombre pero... Yo tampoco voy a conocer. Es una película con Bruce Willis que habla justamente de esta... de esta parte de hasta dónde ser humanos y hasta dónde no. Ajá. Y bueno algo que rodeó a Whitewashing a Ghost in the Shell en los últimos meses desde que salió y desde antes tiempo atrás Ajá. Es el Whitewashing el Whitewashing que viene sonando muy fuerte desde varios años atrás pero creo que se intensificó últimamente cuando empezaron los trailers para The Great Wall la gran muralla donde sale Matt Damon Sí. y que es el director chino con artistas chinos y con... básicamente revive el Whitewashing de... este dilema un poco político un poco... pues gringo de... ¿por qué tener un artista blanco en medio o clavado en la cultura asiática en este caso, ¿no? Sí. Lo vimos con el último Samurai con Tom Cruise Sí, güey. Lo vimos con The Great Wall que la onda también se aventó una así Bueno... O sea, sí ha habido como esas... Hay muchos... Hay muchos... Pero la onda aquí es como el Whitewashing de... ¿por qué un güero gringo o caucásico en este caso es el héroe que llega a salvar a la cultura oprimida, ¿no? Que tiene un chingo de pedos y no tienen un héroe tiene que llegar un güey de otro lado con ciertos rasgos para salvarlo Eso lo entiendo perfecto que es como el asunto de The Great Wall el asunto del último Samurai, ¿no? Ahora la pregunta es ¿de verdad es un Whitewashing en algo como Ghost in the Shell? Pues... Donde el anime en el anime el androide tiene ojos azules grandes y vamos no lo sé ¿tú qué piensas? Aparte el androide en el anime es súper andrógino ni siquiera sabes si es una mujer o es un hombre ¿no? juegan con eso pero bueno acá es algo curioso las personas que no están mejoradas como en onda de androides son completamente orientales y los que tienen mejoras pues tienen onda más gringa son carcacicones ¿no? Ajá esa es como su onda entre comillas de cómo lo justificas ¿no? Pero está cabrón ¿no? porque estás diciendo básicamente que somos mejores y nos vemos así si quieres estar acá pichón genérico pues te vas a ver así pues quédate asiático Ajá está cabrón ¿no? que es un poco lo que pasa con los coreanos del sur que se abren los ojos con operaciones que es un poco que es bueno un mucho de aspiracional y de la moda occidental que se mete en esta en este pedo ¿no? ¿hasta dónde llega hasta dónde penetra esta cultura pop gringa y occidental en general hasta de Europa es un poco cabrón pero vamos yo no sé estaba viendo hoy justo un video de pues bueno toda la prensa occidental juzgando Ghost in the Shell como pues lo whitewashing ¿qué pedo? ¿por qué? es una cultura japonesa o asiática completamente oriental ¿por qué tenemos que meter este pedo? pero la nota hablaba de ¿qué dicen los japoneses? sobre esto sobre este remake live action y los japonesitos pues muy tranquilos no pues todo muy bien me parece muy bonita es una gran actriz por eso la escogieron y después el entrevistador les preguntaba o les decía lo que pasa es que en Estados Unidos o en otros lados ha habido polémica porque ellos lo ven como un un caucásico introduciéndose e incrustándose en la cultura japonesa y ellos igual decían no pues viéndolo de esa forma pues a lo mejor entiendo por qué se sienten un poco ofendidos pero en realidad el anime es una ficción entonces vamos a la gente al menos de a pie que estaba en el cine que iba por ahí ningún filosófico un filósofo perdón o gente así que fuera muy clavada gente de pie que va al cine japonés no lo encontraban para nada mal ellos decían como que al final el anime es una ficción y que estaba bastante bien aunque ella es muy buena y seguramente la habían escogido por eso no lo veían mal no sé pues yo estoy del lado de la gente de a pie o sea tal cual no es como o sea no es como que no sé o sea yo no le veo tanto el problema que ese tipo de cosas nos lo tomamos tan en serio igual y igual y estoy siendo una mamada pero pero o sea de verdad no me parece que sea o sea incluso ahí lo tienes la misma la misma gente no está quejándose entonces cuál es el problema yo digo oye por cierto alguien que nos apoyó por ahí hace rato lo que decíamos Luis García nos dice que sí efectivamente son los Ampe 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 exacto no preamp como yo decía si no amigo lo siento pero bueno sigamos sigamos bueno yo decía que me parece muy muy respetable la onda del whitewashing o sea muy malo en cuestiones como de el caucásico güero ojos azules se introduce a la cultura porque ellos por sí mismos no pueden salvarlo no pueden salvarlo soy el héroe gringo vamos eso eso si no me gusta aunque a veces los mismos estudios se ven forzados aunque el productor sea chino japonés coreano filipino buscan estrellas de hollywood para que la película jale pues jale más güey para que venda porque recordemos que esto es un blog poster güey porque hay un chingo de artistas de los lugares vamos lo vimos en Marco Polo en muchas películas en muchas series de Netflix que hay artistas de gran categoría en todos lados güey no necesitas un gringo entonces ahí si lo veo mal no me late pero en este caso particular de los animes y viendo el trailer que acaba de salir de Full Metal Alchemist no sé si te latió o la has escuchado alguna vez he escuchado creo sí 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 ubico el anime pero es un anime de unos chavitos que son alquimistas buscan hacer ciertas cosas y uno se convierte en una armadura viviente y el otro es un niño que se le madre a un brazo el niño uno de los hermanos es rubio de ojos azules güey entonces están haciendo una película live action y el niño pues es oriental ya de grande es oriental pero pues le hacen a él como un un whitewashing ahí es un orientalito con el pelo pintado de güero pero parece que le aventaron un spray güey vamos puedes hacer una adaptación completamente oriental sin poner al chavito güero güey no sé en este caso digo qué caso tiene meter un oriental que lo hacen güero a huevo en lugar de poner un güey que como en el anime es de ojos azules y güero vamos no sé si ahí aplique el whitewashing como lo ve la gente de occidente es que ahí ya me parece un tema muy complicado o sea realmente ahí es ya viéndome como super safe es más bien el director qué visión tiene de esa película y sobre eso va a tomar las decisiones o sea nosotros siempre vamos a opinar como público porque pues a eso nos dedicamos güey a quejarnos o a admirar la obra de alguien pero pues güey o sea yo digo desde mi punto de vista no me parece algo malo si está si el director tiene una justificación de por qué lo está haciendo o sea si no sé pensando en esta de la gran muralla pues si es si es como risible ¿no? pero hay en otros casos otros casos como es esta película que creo que no no lo hacen mal o sea ahí más bien es esperar a ver el resultado o sea darte la oportunidad de ver la película espera el resultado y si te gusta es chido y si no pues también o sea todos tenemos este nuestra opinión ¿no? al final del día o sea no me parece que que esté bien o mal simplemente me parece que son decisiones que toman las productoras o los directores a mí sí me concierne un poco el whitewashing como te lo describía ¿no? eso sí se me hace que vamos a mí el ejemplo más reciente y más claro es Marco Polo para mí de Netflix ah claro donde había vamos el mismo Marco Polo es un actor italiano güey sí es caucásico pero es pues es Marco Polo de Italia los mongoles quizá no son de Mongolia güey pero son gente con ascendencia asiática o sea que son asiáticos todos hay una chica coreana que era la hermana de otro güey o sea hay gente actores muy cabrones en todos lados para que nada más estemos buscando por ahí algunos gringos vamos Matt Damon me encanta como actuó el güey pero salió un chingo en The Martian en The Great Wall vamos están todas güey salvan en todos lados entonces pues sí se puede yo creo que que tomar echar mano de más personas para este tipo de propuestas que lástima que a veces los obliguen pero bueno pues sí es un tema de barro al final del día o sea quieres taquilla pues debes de llevar un hombre grande un hombre pesado sino o sea igual imagínate cuántos invierten esas películas o sea son millones arriba perdón el trailer por si ahorita checas al al güey el de al que mist sí 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 lo alcancé a ver sí sí es mucha lana y perder dinero porque no fue la gente pues tampoco ese chavo es que es que también es como decir pues no lo hagas no así es sencillo no la veas pero bueno ajá o sea sí así es fácil no qué triste yo creo que sí vamos si no se empiezan a cambiar esas cosas culturalmente desde su su trinchera creo que pues la cultura sigue ahí perdida pero bueno sí no vamos a llorar hemos llegado a media hora de programa clavándonos en dos cosas sí 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 la mamá está un poquito y ya saben pueden comunicarse con nosotros vía twitter perfectamente en arroba el gástrico si nos están siguiendo en vivo se los agradecemos un chingo y ya saben la dirección en facebook.com diagonal gástrico y este champion que está por acá es juancristian ajirre arroba al faro de la luz al faro de la luz al faro de la luz en todas las redes sociales todas y por acá estoy yo arroba arroba lanerre ahí tratamos de responder lo más rápido posible si andamos atentos atentos a todo lo que digan ahora sí man la segunda parte de este programa que más te latió pues no sé quieres que sigamos yéndonos por el lado de este lo audiovisual o quieres que nos vayamos por musiquita vámonos por musiquita entonces si no nada nada este pues por dónde nos vamos te late si nos vamos por hay muchísimas pues sigamos con Bjork esta señora o sea por qué seguiríamos con Bjork a ver cuéntanos que viste pues el DJ set que tuvo ahí en el no lamentablemente no pudo alcanzar pulserita güey en 5 horas se acabaron las pulseras sí no lo dudo o sea igual eran mil lugares nada más y estaba chido porque si tenías tú comprado tu boleto para ir a su exposición ahí en el fotomuseo pues ya ya podías entrar eso estuvo chingón está carísima ¿no? costaba como más de mil pesos la sí güey pero de todas maneras está padre que el evento pues te lo den gratis ¿no? o sea ya le invertiste güey pues vete a velar un rato y fueron que 3 horitas las que se aventó ¿desde DJ set? sí desde las 10 de la noche y pues güey está chingón la neta qué bueno por los fans qué bueno por la gente que le llama la atención lo que está haciendo ahorita y qué bueno igual por este o sea que es una no sé se me hace que es una mujer chida en el sentido de que pues ya por ahí hay un boiler room con ella haciendo igual un DJ set pero en esta ocasión pues sigue con este productor venezolano Arca que fue el que le produjo su último disco ¿no? el Unicura que está chingón güey que la morra pues tenga ese apoyo de personas tan talentosas y tan jóvenes güey y pues que regale este tipo de actuaciones ¿no? porque bien o sea no tendría por qué hacerlo la verdad no y güey que decidas o sea y sabes todo el mame otra vez nada de fotografías nada de video o sea por la onda de vienes a verme a mí ¿no? vienes a vivir una experiencia no vienes a documentarla y eso está bien chido de esa morra la verdad es que se me hace muy padre este ahí fue o sea este dato lo topé checando ahí la revista de Warp bueno su publicación en línea y güey qué chingón la neta que hayan podido traerla haberla convencido y al final este Alejandro Franco pues ya se puso a hacer su DJ set ¿no? después de de las tres horitas que se aventó la Björk y Arka me cuelgo de aquí de esta morra y ahora voy yo ah pues ese vato igual ¿no? no recuerdo cómo se llama su proyecto pero ya llevo un rato haciendo igual DJ sets que está aquí güey lleva muchísimos años en radio sí si no Warp la empezó hace años hizo un esfuerzo televisivo también un tiempo sesiones Warp todavía todavía vive en TNT TNT series me parece que es donde pasa Warp ¿cómo se llama sesiones? ¿no son repetidas? no son nuevas tenía uno que se llamaba sesiones off season o sea vamos ya se había engolosinado cabrón pero está bien o sea pues güey yo celebro tener la oportunidad de poder darle a los fans esa chance güey de poder ver a tu banda favorita en un petit comité güey bien hecho güey con buen sonido y sin tener que estar peleándote está padre güey neta ese cuate sí se me hace que es bastante bastante listo y que la supo hacer en su momento ahorita realmente no sé muy bien aparte de lo que haga en su revista en línea y sesiones que todavía lo sigue transmitiendo a internet no sé qué haga pero aplausos la neta y también porque hasta cierto punto me parece que él él o su revista o su no sé cómo llamarlo su empresa fueron los que lograron hacer este evento que está de huevos yo celebro que haya en el caso de la televisión yo celebro que haya espacios cada vez más para este tipo de cosas que le quitan el espacio a los payoleros a los de grandes consorcios a los de la fiesta de los noventas que andan por ahí invadiendo todos los programas de televisión todos los refritos de Magneto Mercurio Cabal Pobesita y la chingada que muy recomendable o sea muy respetable pero la neta yo festejo que haya espacios para otras cosas sí no y que también o sea entrando todavía en este tema de las revistas pues por ejemplo el Marvin Fest igual se me hace como chingón que hayan copiado un modelo gringo y se lo hayan traído para México ¿no? del South by Southwest exacto o sea que lo hacen en venues chiquitos güey este en diferentes lugares en un circuito ¿no? Roma Condesa que está padre que traigan copiado de allá exacto que traigan así este bandas de antaño güey como headliners güey backtos de antaño como headliners que está de huevos por ejemplo este año television güey y que me parece que mañana ya confirman o más bien tienen el cartel completo de este Marvin Fest que es en mayo si no me equivoco 18, 19, 20 si no me equivoco está poca madre güey o sea son esfuerzos aislados que hacen diferentes este personas o diferentes grupos para poder este traernos música es que no es tan popular ¿no? que no está dentro del top 40 o del top 100 güey está poca madre que no encontramos en otros lados digamos así de fácil algo fíjate que me acordé ahorita que estamos hablando de Alejandro Franco que lleva muchos años en el medio ahorita que está el Marvin con el Willy Damash Manucha Ritón que está justo en Carmen Costa que Carmen Costa Alex Lara toca con ellos en una de esas podemos aventarnos ahí algo con los de Marvin pero me acordé de ya se me olvidó Alejandro Franco una historia antigua no es que ah sí en la semana no me acuerdo si viernes jueves sábado Jorge Rugerio se aventó un tweet en el que decía que ya tomaba la dirección de Reactor 105 ok lo cual no sé qué qué signifique no si sea la gerencia sea la dirección bajo la misma gerencia de Romina Pons o qué es lo que suceda esto por qué porque digo personalmente tiene mucho tiempo que no escucho radio radio algunos de lo que me de las ofertas que me da las estaciones nacionales alternativas llámese la radio del poli la radio de la de la UAM el radio UNAM el IMER con Reactor o la Ibero con su esfuerzo de Radio Ibero ¿no? ¿por qué? porque pues personalmente no me convencía ¿no? ni la programación ni algunos programas entonces en realidad no sé qué es lo que estaba pasando lo que sí es que leía mucho al respecto me encontraba con publicaciones donde muchas personalidades y gente de a pie también se quejaba de que el rock ya no estaba en los espacios de rock ¿no? que ya estaba dominado por gente pues muy de pop que no está mal pero pues ya tienen un chingo de espacios ¿no? estaba dominado por ellos por otro tipo de gente que había cambiado mucho la curaduría de este tipo de estaciones ¿no? el contenido de sus de sus de sus programas incluso los locutores entonces Jorge Ruggerio para los que no conozcan a este compadre pues es un güey que ha estado en la radio años mucho tiempo incluso dentro de Reactor 105 tenía un programa que se llama Base Varsovia le daba ahí algunas propuestas que puede que te gusten o no pero vamos las daba desde Varsovia güey pues el güey viviendo en Varsovia se aventaba el programa regresa este güey formó parte de Orbita 105.7 lo cual personalmente pues no era no era algo que yo escuchara pero vamos el güey tiene vida y carrera en este pedo y pues quien sabe que signifique para para el futuro de la radio gratuita mexicana pública escuchas preocupado me escucho preocupado no no fíjate que no yo creo que si hace falta refrescar un poco y yo pensaba que Romina Ponzi iba a ser ese refresque pero fue un refresque pues muy de hexa güey y pues como no esperarlo si ya viene de allá y vamos a ver a lo mejor Jorge Ruggerio algunos dicen güey eres una voz indicada la voz más que permitida para hacer esto y otros dicen no mames es un retroceso este güey es órbita vamos a escuchar puro ska de mierda otra vez hay hay opiniones encontradas espero que le vaya bien a la escena mexicana sobre todo que salga adelante y pues que a los escuchas nos vuelva a capturar pues igual no tengamos miedo al final del día igual la radio ya que igual voy a decir una leperada pero la radio ya también que tan tan relevante es o sea la verdad estoy muy desconectado de los morritos morritos pensando en chavos de 18, 15, 21 años ya no sé cómo consumen música ya no sé si realmente escuchan la radio o si ya simplemente abren Spotify y le ponen al playlist que les pone Spotify con las canciones que les pueden gustar o sea de verdad ya no sé cómo está moviéndose ese ambiente según yo todo ya es mucho más digital y la gente igual ya escucha lo que tiene ganas no sé si si esta persona tenga como la habilidad para hacer que la gente escuche otra vez radio estaría padre pero pues igual yo creo que es como cuando estábamos chavitos y veíamos MTV para nosotros estaba chingón lo ves ahorita y pues ya no está chingón pero tal vez es eso también es un tema de nuestra edad o sea ya no tenemos los mismos gustos de antes o tal vez seguimos con los gustos de antes y por eso es que ahora no podemos tolerar lo que suena ahora lo que yo puedo ver al menos al menos en un lugar como la Ciudad de México que está es cosmopolita está lleno de opciones incluso en la misma radio no puedo hablar por una ciudad en otra parte de la República pero hablando de la Ciudad de México creo que la gente que está actualmente activa trabajando que viaja todos los días en transporte público o en su su coche son los que están escuchando mucho radio ¿por qué? porque están cautivos güey porque a lo mejor están escuchando radio están escuchando un disco o algunas rolas y dicen vamos a ponerle a lo que ponga Jorge Rujerio a lo que ponga no sé el Golfo que ya no está en radio o lo que ponga Romina Pons o lo que ponga el Warpig que es muy interesante además eso creo que fue un acierto grandísimo pero creo que esa gente que son están entre los 20 45 años escuchan radio 25 quizá 28 años entre 45 y que son los que esperan justo eso que se enteran también de muchas cosas por la radio que siguen pensando ah órale esta banda está súper chida Arca ¿quién chingados es Arca? Bomba Estéreo ¿quién es Bomba Estéreo? que son de los que alguna vez escuché o Little Jesus que están programándose en la radio entonces sí vamos a lo mejor nosotros traspasamos ya ese target pero espero que como dices güey si este vato tiene la capacidad de hacer que más público voltee a ver a la radio voltee a escuchar sí que regrese ¿no? más bien sí estaría bueno la verdad es que estaría bueno habrá que las personas que escuchan radio nos tendrán que pasar el dato porque pues digo de entrada pues lo dijiste ¿no? tú ya no escuchas radio yo la verdad tenía igual mucho tiempo que no escucho radio pues así es esto no escuchamos pero tenemos mucha música por otros mucha mucha música exacto de hecho sí en gastrico.tv si quieren informarse si quieren tener todo o la mayoría de las cosas al día de mucha gran parte del mercado pues ahí está ahí pueden meterse gastrico.tv seguir las redes sociales gastrico en facebook o arroba el gastrico en twitter ahí hay muchísimas cosas o si no pueden escuchar al corte pues en el corte ya siento preparada y todo al corte los viernes no neta ahí hay mucha música nueva pueden escucharla y en una de esas se llevan una sorpresa y les va a encantar eso fue con la onda de la música pero yo siento que nos quedamos corte con la música ¿qué más quieres de música? tenemos también hay una banda que ya había mencionado aquí en algún momento suenan muy parecido a Dioces es música punk garachosa psicodélica mucho ruido mucho estruendo y mucha creatividad se llaman King Gizzard and the Lizard Wizard es King Gizzard King Gizzard and the Lizard Wizard el rey Gizzard y la lagartija maga y es una banda australiana que están locos o sea sacan discos o sea van al baño y graban una canción cabrón y para este año prometieron sacar cuatro discos y para de hecho en junio 23 sale el segundo disco de este año que vendrá siendo su décimo que se llama Murder of the Universe y pues güey o sea están cabrones porque apenas el mes pasado lanzaron uno que se llama Microtonal Banana y ese disco en Australia alcanzó en las listas de popularidad el segundo lugar o sea no solo es que hagan un chingo de música sino que también hacen un chingo de música muy buena y está padre eso o sea que esta gente pues ni tan joven ni tan vieja llevan 10 discos o sea si es una carrera ya larga ni tan grandes o sea no creas que son cuarentones no son los ancianos pero son adultos exacto o sea adultos en el tema o sea de que llevan ya rato en los escenarios ¿no? este pues décimo disco el 23 de junio que me parece fantástico me parece maravilloso que que haya todavía bandas que se preocupan por sacar material y material bueno o sea no cualquier cosa que se les ocurra sino que es música que que si trasciende al menos en su escena al menos con su gente pero pues güey insisto el mes pasado sacaron un disco que llegó al segundo lugar en listas de popularidad en su país en Australia está poca madre aquí lo estamos viendo en pantalla aquí arriba ahí ahí lo estamos viendo están en una sesión para la KXP que es una estación de radio en Seattle los vatos no son de Australia que se quedan en Australia no son no o sea ya rolan por todo banda muy interesante King Lizard and the Lizard Wizard antes de seguir con los King Lizard me acordé que se llevaron a cabo la inducción del Rock and Roll Hall of Fame Hall of Fame el fin de semana que acaba de pasar y Highlights nada más como rápidamente lo que cubrimos y lo que lo que nos llama mucho la atención pues es la introducción de Pearl Jam ah por fin al Salón de la Fama los introdujo David Letterman y tocaron con Jess o sea fue un pedo ahí súper súper locochón que pueden verlo pueden verlo en la página de Gástrico aquí está por aquí anda ahí lo estoy haciendo el hover y también la introducción de Tupac Shakur póstuma que la hizo Snoop Dogg pues sí eso está qué bonito qué bonito son independientemente de todo lo demás todas las presentaciones o lo que pueda o no pasar en el Salón de la Fama del Rock pues creo que son bandas que están chidas ¿no? sí sí que hicieron algo en su escena las dos vamos Tupac sí de verdad fue un fenómeno en el circuito de la cultura hip hop en el rap y pues Pearl Jam no mames yo me acuerdo que yo conocía a un amiguito que se iba a las giras europeas güey a seguirlos ¿qué? ¿qué me hablas? no sé cuánta lana se gastaba güey no lo sé pero tiene fotos de güey o sea con cuates de Alemania o sea no era él solo eran varios se encontraban un español luego un alemán y luego un inglés y se iban así siguiendo a Pearl Jam compraban muy nubentero el pedo ¿no? mucho mucho entonces Pearl Jam por acá tenemos unas unas imágenes ahí en gastrico.tv aquí con Gary Lee de Rush Pearl Jam aquí la inducción de Tupac está está chingón la verdad es que eso para mí son highlights de de el fin de semana que es la la inducción al salón de la fama del rock de al menos estos dos güeyes de poca madre güey y ahora sí podemos seguir con lo de King Lizard no King Gizzard and the Lizard Wizard así es pues nada amigo solo eso si tienen oportunidad de escucharlos o sea dense la oportunidad si es música tensa por decirlo de alguna manera pero es muy divertida vas a bailar vas a brincar y es esa música que vale mucho la pena poner en la fiesta cuando quieres poner a la gente loca o cuando o ir a una tocada de ellos cuando igual te quieres poner a brincar como desesperado y sudar un chingo ¿no? está poca madre chingón recomendación de la semana recomendación una vez más así es King Lizard y nada nada este pues nada estaba igual viendo que Slow Dive igual acaba de sacar sencillo bueno ya acaba es un decir ¿no? por ahí del mes pasado me parece a finales del mes pasado sacó este ah exacto 28 de marzo si no me equivoco Sugar for the Pill se llama y pues güey después de 22 años sacar otro disco nuevecito está chingón ¿no? y bueno igual si nos clavamos tantito pues igual Jesus and the Mary Chain sacó disco este mes se llama Damage and Joy que está bastante bueno y pues está padre ver este revival del 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 Shoegaze ¿no? no sé tú ¿qué opinas amigo? a mí me gusta mucho ver el bueno en lo personal el Shoegaze me parece muy bueno aunque Slow Dive nunca me pareció un Shoegaze tan tan pesadote ¿no? sí claro el Shoegaze me parece más vamos para mí los papás los jefes son son My Bloody My Bloody Valentine que son que son los que se les puso el nombre de Shoegaze porque es güey de plano se agachaban todo y pues parecía que estaban viendo sus zapatos todo el tiempo ¿no? que está ahí viene el nombre ¿no? el Shoegaze estabas viendo hacia abajo tus zapatos estás moviendo y parece que no estás viendo nunca hacia enfrente todo el tiempo viendo para abajo entonces para mí My Bloody Valentine es los jefes ¿no? y un poco de digo no es lo mismo pero el noise de Sonic Youth puede como que todavía más hacia atrás ¿no? sin ser Shoegaze sí sí y Slow Dive que creo que tenía como no sé 11 años o 20 años sin sacar material 22 años güey lo tenemos en pantalla 22 años ahí nomás el último fue el Pygmalion que pues no le fue nada bien evidentemente pero sí 22 años imagínate que sencillo suena bien vamos suena ellos exacto suena ellos suena chingón y que también y o sea creo que tú lo decías en algún programa que habíamos hecho que a estas dos bandas las tuvimos el año pasado si no me equivoco en el normal y pues güey ahorita sacando disco nuevo güey dando de que hablar o sea la verdad es que en México no nos podemos quejar de los festivales si nos caen cosas chingonas o sea como que la la gente encargada de hacer la curaduría lo hace muy bien eso hay que aplaudirlo pero bien caro ah están tranquilos esos festeces si van no están tan caros vale la pena y seguramente no los podrías ver en otro lado sobre todo si no tenemos la oportunidad de otro país ¿no? la economía como la tiene el país y todo oye que ya viste que Londres se cayó al número 24 de las ciudades más caras del mundo estaba en el tercer lugar pues que el Brexit papá si como ves chingón ahí está el Brexit pero vamos en lo que nos toca pues el país tiene un chingo de carencias y también yo sé que todo mundo no todo mundo puede asistir ese tipo de cosas lo cual me hace pensar no mames toda la gente que va que pedo que vende que se dedica cuanto debe o todos son prensa o como le hacen pero bueno pero en el caso exclusivo de la música está bien chingón que haya bandas como Slow Dive que acaban de regresar y que tenemos oportunidad de ver eso siempre se va a agradecer eso está muy chingón no sé por qué tengo la sensación de que nos caímos por un minuto y luego regresamos si te caíste bueno nos caímos de repente hace como 4 minutos se cayó la señal pero ya regresó otra vez oh que mal que pedido pues así es esto así es esto de el internet ahí nos estamos viendo mira eh muy bien pueden pasar ahí a la página gastrico punto tv vamos a tener un inception nos vamos a ver dentro de la página que cosas tan feas yo me metí para ver a la gente que lo comparte la gente que le da ahí like muchas gracias a todos los que no se animan a una a a comentar pero pues ahí está Arturo Jara María Guadalupe Aguirre que me imagino que tiene alguna relación con si si claro Erickson Gunz Britt Higgins y Luis García Luis García es el doctor García será si de hecho no de hecho es un buen amigo él toca en una banda aquí mexicana que se llama ciudadano cero y también me parece que trabaja este en la radio no recuerdo bien en que que cosilla pero es un tipazo musicazo también y productor muy bueno pues saludos ahí en la página de facebook que es facebook.com diagonal castrico que nos nos hacen el favor de vernos todo el tiempo bueno no todo el tiempo pero la neta un rato de repente se acuerdan y les agradecemos por darse su vuelta de verdad la neta es que si muchas gracias a todos ellos y que te iba a decir papazuli que onda amigo nos quedan como 5 minutos yo creo algo así en que nos acabamos esos 5 minutos de cosas nuevas y películas y cine música algo que nos faltó dos dos series nuevas antes de eso viene Spoon Spoon viene Spoon en la ciudad de México con 3 fechas en abril una que patrocina un sitio muy grande enorme cabrón que es opines.com que es un emporio todo el mundo lo va a conocer en latinoamérica una la patrocina ellos en el imperial lo cual si consiguen entradas va a estar muy chingón porque es un venue chiquito donde vas a ver Spoon casi casi le vas a le vas a ver los pelos de la nariz a pinche britain y otras dos son en el foro indie rocks que eso ya no sé quien las haga viene Spoon tenía que decirlo porque híjole va a estar muy chingón ahora sí las series que decías The Get Down y 13 Reasons Why que se estrenaron esta semana en Netflix vaya 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 ¿te gusta The Get Down? esta segunda temporada está súper acelerada güey me gusta un buen la verdad es que sí la primera me la llevé me la chiquité no me la aventé de un golpe pero la segunda temporada no pude güey está muy muy entretenida está muy clavada y está muy intensa la verdad es que véanla si no la han visto véanla antes de seguir la recomendación de Juan Cristian debo agregar que The Get Down es un pinche musical o sea que si no les gustan como a mí no es que no me gusten pero no todos me gustan güey y The Get Down la empecé a ver y dije ay a huevo porque hubo un hype ahí alrededor no hubo mucho mucho mucha no sé mucha vibra ahí de que lo vieran lo empecé a ver y vi todo tan rojito tan bonito tan limpio que dije no mames qué pedo ya cuando empecé a ver y me empecé a dar cuenta que era un musical güey no mames es que ¿por qué estoy viendo un pinche musical de hip hop? la verdad no pase el segundo capítulo de la primera temporada también te vale te vale y pero pues hay mucha gente que le ha encantado ¿no? y la nota le ha ido bastante bien pues es una forma de entrarle a la historia a la fundación del hip hop y cómo continuó sin embargo antes de que sigas con The Get Down hay otra alternativa que hace Netflix con el mismo contenido que se llama Hip Hop Evolution que es una serie de cuatro capítulos que es básicamente lo mismo de The Get Down es básicamente lo mismo pero hablan con los verdaderos músicos hablan con Grandmaster Flash con África Bombata con toda la gente que empezó este pedo y que lo ha continuado entonces si no son tanto de musicales como yo pues si les gusta la historia de Hop Evolution ahora sí arrancate con la mangueta pues nada este como que no sé ya no sé ahorita qué contarles este más bien solo digo un poquito más de qué en qué en qué va la segunda temporada sin dar Spawnersky la primera ya tiene mucho tiempo ya se puede estrenerear la primera ya no pueden decir que no pues la segunda va de que pues cómo siguen avanzando por ejemplo la primera se quedó en que el chavito se me olvida el nombre de principal una disculpa este pero el que el chavito de la principal o sea acaba en que él está en una bueno ya güey ya me hice bolas bien cabrón este termina en que hay que tomar una decisión entre salvar toda esta parte destruida de Brooklyn o este de Bronx perdón o este el chavito principal o entrarle de lleno al tema político y empezar a pensar en su carrera este como una persona pobre que no tiene muchas posibilidades para salir adelante ¿no? básicamente termina en eso en que su crew se vuelve muy bueno para hacer rimas y para hacer a la gente bailar y este y que su novia está teniendo mucho éxito como una cantante de música disco este en eso acaba la primera temporada y la segunda temporada pues sigue en eso sigue en como estos chavitos ya son un crew bastante bueno de hip hop eh y están ahora viendo si sacan un disco si siguen haciendo estas fiestas si siguen en el tema de las drogas o sea si siguen en sus eventos vendiendo drogas o si ya van a ser completamente limpios la chica también es solamente una cantante cristiana de música disco entonces ahora es preguntarse si quiere si quiere tener éxito pues tiene que empezar a venderse como algo más sexy ¿no? como algo más candente como era la música disco que era hablaba más de sexo y drogas que de cosas cristianas ¿no? y en eso se va la segunda temporada que se me hace bastante entretenida porque ya son cosas como más más fuertes más interesantes y va muy rápido de hecho la primera dura seis capítulos la segunda dura solamente cinco y el último dura este hora y media el último capítulo y está padre porque tocan muchos temas interesantes la parte de las drogas y lo que te puede pasar si tienes una sobredosis este la gente descubriendo su lado homosexual este tu identidad como una persona este si quieres salir adelante probablemente tengas que hacer a un lado todo lo que está detrás de ti para poder hacer las cosas que tú deseas o decides no sé decisiones ya como de adultos digamos que se hacen muy interesantes en esta en esta segunda temporada entonces sería una recomendación más ¿no? de Get Down así es esa y para quien le gusta Netflix y no la ha visto y nunca o sea nunca ha salido de Get Down échense la primera y segunda temporada creo que son como tres personas que tienen Netflix que no no han intentado ver ni un capítulo ¿no? pero pero sí eso y 13 Reasons Why está está buena igual esa no la conozco fíjate ¿es Netflix también? Netflix también y es es algo muy es algo muy muy teen muy millennial no ni siquiera millennial creo que eso como ya igual generación Z y habla de ¿está más nueva? ajá porque trata de chavitos de preparatoria y sus problemas que tienen este es una chica es una chavita que se suicida básicamente en una preparatoria y deja 13 y bueno y es el pedo super hipster y así graba así leí sobre ella que deja unos videos deja unos cassettes unos cassettes o sea cassettes tal cual de música y que tienen que seguir unas instrucciones porque si no las siguen se los chinga de otra forma ¿no? así es y pues trata de eso son 13 personas que que son los culpables de por qué ella se suicidó de eso trata esta serie y son 13 capítulos básicamente algo me imagino que toca algo de bullying toca o sea habla de bullying habla del tema del suicidio habla del tema de este igual homosexualidad este oculta o sea muchas cosas muy actuales digamos lo único es que si se me hacen que los capítulos están muy largos pero por las ganas de ver al chavito el actor principal que es el amigo el mejor bueno no el mejor amigo sino el chico que siempre le gustó esta chica que se suicidó él va develando todos estos secretos y todos estos todos estos problemas incluso o sea se aborda el tema de violación güey o sea está 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 muy muy actual digamos es como una serie que como para concientizar a las personas y de hecho está basado en un libro que igual está así es buena onda entonces hay varias varias recomendaciones para para esta semana si las quieren seguir pues chingón y estaría muy bueno que nos las compartieran una es de Get Down la segunda temporada dos puede ser alternativa de Get Down Hip Hop Evolution que es básicamente lo mismo pero en forma documental ¿no? exacto tanto como una ficción con base documental otra es 13 razones por qué 13 Reasons Why que es de Netflix y que ya está también otra Slow Dive Slow Dive también bien Spoon viene de todo Ragnarok oh sí Michelle muchas cosas muchas cosas muchas cosas que consumir o sea eso ya se escuchó muy feo pero pues sí muchas cosas que se nos acabó el programa sí amiguitos nos sentimos mucho sí ahí nos faltó hablar todavía lo disfrutamos tanto que se nos va bien rápido de volada faltó hablar todavía de los los 10 años de la película de Dead Proof de Parantino hoy se estrenó cositas así bueno pero vamos a tocar en otros momentos porque seguramente bueno a mí al menos me falta ver más cosas que quiero compartir entonces vamos a dejarlo hasta aquí y muchas gracias por vernos por escucharnos por los que nos estén viendo eh eh vía webcast alojado en youtube punto com diagonal gástrico ahí también están y para o para los que lo vean en facebook ahí están muchas gracias comuníquense con nosotros con este programa en particular en arroba el gástrico también por facebook en facebook punto com diagonal gástrico con el señor Juan Cristian Aguirre que es arroba al faro de la luz en twitter en en instagram en snapchat en todas las cosas ahí bonitas que pueden compartir en redes sociales y pues con su servidor servidor me cagado recuerda tanto a mis papás servilleta su servivar rogalanr en twitter puede comunicarse con nosotros y pues nada gracias una vez más por aguantarnos pendientes y apuntarnos una horita y háganos llegar todas las cosas que ustedes vieron y que quisieran compartir gracias a todos muchachos Cristian adiós un beso a todos pasenla bien disfruten la semana y no se pierdan escenas que seguramente va a ser el día miércoles porque Alex anda tocando con Carmen Costa en el festival ficta ahí en aculco por si se quieren lanzar si ya tienen vacaciones tenense a Carmen Costa chao chido